Los otros propósitos de año nuevo que están justamente en la lista de muchos, por ejemplo, el bajar de peso. Ok, aquí está lo interesante. Cuando uno baja de peso, la lista de resoluciones se pone un poquito más robusta. Pero hay restricciones, hay formas de llegar a eso. Fíjense que Anabel Sedano se dio a la tarea de conversar con una nutrióloga y nuestro experto nos da algunos consejos. Lisbeth Díaz nos acompaña a la nutricionista para hablarnos de uno de los principales propósitos que muchas personas se ponen al inicio del año. Y eso es perder peso. Perder peso. Obviamente no comiendo todas estas cosas. Exacto. Menos esto. Exacto. Ahorita vamos a tener detalle de todo lo que significa esto. Pero sí, un propósito muy popular es de perder peso. Empezando el año estamos muy motivados, muy inspirados con nuestros propósitos, con nuestras metas. Y es muy bueno porque mantener un peso saludable nos ayuda, es muy beneficioso para nuestra salud. Así es de que un muy buen propósito. La cosa aquí es cómo lo vamos a conseguir. Muchas veces nos ponemos metas y decimos ir por donde empiezo, ¿verdad? La intención es buena, pero ¿cómo lo voy a hacer? Muy bien, entonces empezamos el primer paso. Y vamos a empezar con los consejos. Vamos a poner la meta clara, definida, y vamos a decir cuánto es lo que vamos a perder. Por ejemplo, una meta clara, definida y alcanzable sería cada mes en el 2018 voy a perder 5 libras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a especificar aún más para que sea más definida su meta. Vamos a decir, voy a perder para el final del 31 de enero voy a perder 5 libras, ¿verdad? Y le va a poner la fecha para ser más explícito. También es bueno que lo comparta con alguien, comparta su meta con alguien para sentirse más comprometido de cumplirla, de cumplir esa, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de pesa. ¿Cuánto sería lo ideal perder? Perder peso de 1 a 2 libras por semana lo máximo. Ahora vamos con estos ejemplos. Si le recorta 500 calorías a su comida diaria, con eso al final de 7 días van a ser 3,500 calorías que equivale a una libra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo este bagel, tiene cream cheese. Este es un ejemplo de lo que equivale a 500 calorías en un día. Luego, también tenemos aquí totopos. Este plato son 3 onzas. Cuando leen el paquetito, regularmente le dicen cuántas calorías por onza, pero multiplíquelo por cuántas porciones por paquete. Aquí son 3 porciones, son casi 500 calorías. Nada más en este poquito. Aquí tenemos un chocolate. Son 250 calorías. O sea, entre 250 y 500 que se proponga para empezar, está perfecto. Entonces, si eliminamos uno de estos, ya vamos en buen paso. Vamos en buen paso. Vamos a empezar a perder el peso. Y entonces, el paso número 2, ahora vamos a comer saludable. Pero, ¿qué significa realmente comer saludable, verdad? Entonces, vamos a comer, no necesariamente tienen que ser puros vegetales. Porque, pues, si mucha gente opta por una dieta vegetariana, pero no tiene que ser vegetariano para que sea saludable. Puede incluir de todos los grupos, que sean los lácteos bajos en grasa, la carne baja en grasa. Puede ser, este, granos enteros. También van a ser, muy importante, las frutas y verduras. Que la mitad de su plato sean frutas y verduras, porque esto le va a mantener lleno por mucho tiempo para que no vuelva a comer estas cosas. Ahora, ¿se permite comer en medio de las comidas fuertes? Definitivamente. Es muy recomendable de que coma botanas saludables entre comidas. ¿Para qué? Para que no coma, no sobrecoma a la hora de la comida más calorías, ¿verdad? Pero se recomienda que se opte por opciones saludables, como por ejemplo, aquí tengo estas zanahorias. También se pueden comer almendras, pero tenga cuidado con la porción de almendras que vaya a consumir. Por ejemplo, aquí tengo lo que sería una porción saludable, ¿verdad? Muy bien. Porque tampoco un puño muy grande. Muy bien, porque sabemos que tiene mucha gracia. Muy bien, muchísimas gracias, Lisbeth, por esta información. Ahí lo tiene, cómo puede perder peso y lograrlo. Pásamos con más. Bueno, uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes es justamente bajar de peso. Hace rato la nutrióloga Lisbeth Díaz le decía a Anabel Sedano, ¿cómo es que hay que tener metas muy claras y realistas? Pero usted cocina, ¿sabe qué hacer, qué quitar y qué agregar para tener una vida más saludable? Aquí el reporte de Anabel. Lisbeth Díaz nos acompaña para hablarnos de cómo nosotros podemos reemplazar las cosas que ya tenemos en casita por cosas más saludables, especialmente durante este Año Nuevo. Sí, en este Año Nuevo vamos a tratar de reemplazar muchos ingredientes en nuestra cocina para obtener una mejor salud en el año, ¿verdad? Entonces vamos a empezar... ¿Con las bebidas? Con las bebidas. Bueno, tal vez a veces es irrealista de decir, ¿sabes qué? De la noche a la mañana ya no voy a consumir soda, voy a optar por agua. Para mucha gente esto es algo mucho que pedir. Entonces vamos a hacer un cambio gradual. Mira, la soda pues no se recomienda porque es muy alta en azúcar. No tiene muchos nutrientes, ¿verdad? Entonces son calorías vacías, como les llamamos. No tiene ningún beneficio al cuerpo, está alto en azúcar. Entonces la cambiamos por... Por agua mineral, si lo que le atrae la soda es las burbujas, entonces vamos a reemplazarla con agua mineral. Le recomiendo que se fije nada más en la etiqueta, que no tenga mucho sodio, que eso equivale a la sal, ¿verdad? Entonces el sodio ideal que estamos buscando. Menos de 10%. Entonces se lo va a ver aquí en la etiqueta. Y también tenga cuidado porque ya las están haciendo con sabores. Así es de que trate de que no sea... Mejor póngale unas rebanadas de fruta a esta agua de burbujas, póngale la fruta para que le dé el sabor. Y ya después que se desacostume al paladar, puede hacerlo con agua nada más, agua pura. Muy bien, pasamos al pan. Pasamos al pan. Hay que reemplazar las harinas blancas por las harinas de 100% de trigo. En el paquete, fíjese que diga 100%, de lo contrario no se le garantiza que sea harina completa. La avena. La avena, vamos a reemplazar el cereal porque tiene mucha azúcar. Tiene mucha azúcar, tiene sal. También lo creo, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo, está muy azucarado, por la avena sin sabor. Nada más la pone en el microondas con un poquito de leche, un poquito de agua, como guste. Lo mete al microondas o lo hace en la estufa y listo. Y una manera muy rica para hacerla para sus niños, es por ejemplo, como tengo aquí en esta muestra. Endulzarla con frutas. Endulzarla con fruta, porque la fruta ya tiene azúcar natural. También le podemos poner nueces, que son altas en grasa saludable. Entonces esto es una muy buena opción. También le puede poner crema de cacahuate a los niños que les encanta. Qué rico, ¿verdad? Ok, aquí también tenemos las papitas. Las papitas X, ¿verdad? Esto hay que reemplazarlo con almendras. Almendras, pero que sea un poquito, no toda la bolsa en una sentada, ¿verdad? Tener cuidado con eso, porque también tienen mucha grasa. Tienen mucha grasa. Pero grasa saludable. Exacto. El jugo de naranja. Este, muy importante, ¿verdad? Se preguntarán, ¿por qué voy a reemplazar el jugo de naranja? Bueno, aquí viene. Para llenar este jugo de naranja, lo que tengo aquí, imagínense cuántas naranjas tuvieron que exprimir para poner aquí, ¿verdad? Y no se recomienda tampoco mucha azúcar. Hay que tener cuidado con la fruta. Tres porciones de fruta al día es suficiente. Aquí tal vez le pusieron como unas siete, ocho naranjas para llenar lo que es este vaso. Entonces, si mejor consume la naranja, la fruta entera, nada más la perla, se come todo entero, no nada más el jugo, va a consumir la fibra. La fibra le va a ayudar a mantenerse lleno por mucho tiempo, en vez de solamente tomarse el jugo así de rapidito de un solo. Muy bien. Bueno, excelentes recomendaciones, Lisbeth. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos mantenernos mucho más saludable este año nuevo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos con más.